Muy buenas a todos, seguimos aquí con Doraemon En este caso más con Nobita ¿Por qué la gente se pasea por aquí delante? Hola, ¿Necesitas algo? Sí Hola, ¿Necesitas algo? Sí Vale, pues te doy una vuelta Bueno, pues nada, en el día de hoy como veis ya he regado todo lo que tenemos ahí para plantar o más bien plantado y lo que quiero hacer es irme a donde estaba la minería y aprender todo lo posible sobre la minería, vale, era por aquí el primero Nos venimos a la mina raudos y veloces y vamos a ver como funciona esto exactamente de la minería vamos a ver, yo tengo un pico viejo, vale, de hecho este gris, vale, este que es un poquito más gris, que estoy señalando ahora con el color azul cambia de lugar según el día que vengas, vale, entonces quiero darle aún no se puede extraer vale, 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 y eso va a ir cambiando, bueno, vamos a ver tenemos setenta y cinco picamos una vez y ya no puedes picar nada más, vale y tenemos setenta y cuatro, todas las acciones gastan uno de energía bueno, vale, pues a ver, vamos a darle duro a la minería en el día de hoy vale, ahí, recordar que con el hierro y con la piedra conseguimos mejorar las herramientas, eso sí y con pasta por supuesto así que bueno, voy a darle durillo a esto y enseguida continuamos bueno amigos, como veis me queda solo cinco, no, son tres tres, me quedan seis, madre mía se contar, que bien, me quedan seis huequecillos solo para picar, y es que os explico un poquito lo que ha pasado mientras estaba picando bueno, en primer lugar hemos descubierto la bajada hacia abajo y en segundo lugar me había dicho tienes el inventario petado, me había dejado tres huequillos vale, y no eran suficientes porque en cuanto tienes todo tapado por si te da otra cosa, la posibilidad de darte otra cosa distinta, pues básicamente no te deja coger más, así que lo que he hecho es volver a casa, dejarme solo el pico y dedicarme a picar todo bueno, y como veis nos están dando mineral de cobre, piedra y chatarra, vale y dice la chatarra extraña procedente de la mina habrá alguien que la coleccione? seguro que sí y se la daremos, nos han dado dos de chatarra y quiero que piquéis conmigo porque vamos a seguir toma 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 paquito tenía que hacerlo, tenía que hacerlo, es así bueno, a ver, el caso, tenemos 27 de esta mina entonces yo creo, no debería hacerlo aquí bueno, pues lo hacemos afuera vale, nos vamos a echar una chistecilla dormir hasta cuándo? hasta la una vale, dos, once no once y media, doce y media sí, un par de orillas y media ahí a ver una hora y media, a ver qué tal, venga a ver cuánto descansamos en una hora y media vale, ya pues ya nos despertamos una chistecilla ahí al lado del arroyo y demás perfecto venga, y cuarenta y siete o sea que una hora y media nos repone veinte, muy bien vale, suficiente para dar un ratillo más aquí a la mina toma, hey, toma hey, toma paquito el chocolatero no puedo parar bueno, último golpe ya estamos, cuánto esta mina nos queda? diez de esta mina, bueno pues yo creo que es un buen momento para ir a hacer un pequeño recuento y echarnos otra chistecilla, vamos a ver Doraemon nobita, nobita cuéntame cuánto llevas bueno, pues llevamos veinticuatro de mineral de cobre llevamos piedra veinte, cinco ojo, y uno de mineral de hierro, eh ojito ahí que es el nuevo para nosotros echate una siesta vale, echate una siesta hasta las seis vale, yo creo que con eso ya nos va a dar para hacer una línea más cuarenta efectivamente vale ven, vamos para abajo seguimos para abajo esto me imagino que podemos picar aquí hasta que hasta que no haya un mañana ya vale, estamos a cinco a cinco de estamina literalmente el tío casi se me desmaya así que lo que vamos a hacer es si nos hagas allá tranquilamente bueno, el resultado ha sido el siguiente vale, después de picar ya en la tercera o cuarta zona, ya no sé dónde estáis bueno, tenemos treinta y tres, veintiocho cinco, dos de hierro tres de plata y un fósil de helecho, el fósil de una planta antigua, que podría ser no sé, un fósil de helecho ya me la has puesto, pero bueno, no pasa nada obviedades aparte, vámonos a irnos para arriba, vale, ya hemos subido ¿no? subí una del tirón, perfecto vale, pues nos vamos a ir a casa tranquilamente yo creo que ya hoy hemos hecho un buen trabajo en la mina, me parece que estábamos si no recuerdo mal a sábado eh, calendario aquí, vale, estamos a ah bueno, que el domingo lo tienen aquí, vale estamos a viernes, vale, viernes y luego sábado y domingo, ok, 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 ok vámonos para casa, pero por el lado correcto si no te importa, vale, novita a ver si nos aprendemos ya los caminitos eh, que ya va siendo hora bueno, como veis, me he puesto en el lado izquierdo y ya no está por lo del lado bueno, claro, yo señalo al revés, vale porque tengo la cámara al revés, me he puesto en el lado izquierdo y así no está por lo del lado derecho así está mejor, bien, bien explicado bien ahí, somos por hoy es sábado, tenía apuntado por aquí a ver vale, creo que está abierto a abrirán las 10 de la mañana así que vamos a hacer lo propio que es básicamente regar lo que pasa es que si tengo un huequecito bueno, tengo un huequecito y espérate bueno, espérate no pon esto aquí, minerales no tengo troncos de madera sí que tengo que los vamos a cambiar por esto aquí y esto lo vamos a poner por aquí eso es estas 5 no las vamos a llevar porque no sé lo que me van a decir y el fósil también y luego nos vamos a poner la regadera eso es, vale ok, pues vamos a regar un poquito de esto vale, toda la mañana ojo que ya podemos quitarla dale cañita novita dale cañita novita eso es, ya lo tiene ahí estamos bueno pues hemos regado todo y han crecido todos los nabos claro, en cuestión ahora mismo no tengo espacio en el inventario así que lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a retirar esto por ejemplo lo vamos a poner aquí y estas de momento también las vamos a poner aquí hasta nueva orden vale, esto lo ponemos aquí y ahora lo que vamos a hacer es cosechar vale venga, pues vamos a recoger todos los nabos bueno, bueno, bueno que nos vamos a poner finos filipinos dale novita dale novita dale novita ahí, doblan lo mete esos abdominales madre mía sí señor esto va a tope, eh mira ranch cómo va esto vamos a tope niño vamos madre mía los nabos son más grandes que mi cabeza, eh también te lo digo venga, dale venga dos más hemos acabado chavales hemos recogido todos los nabos ole ole con ole vale y lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente sí, sí, sí venga, pues abre, abre, abre ábrelo ábrelo que vas a flipar vale, vamos a coger los 24 nabos porque yo de estos no puedo hacer nada, ¿no? es a mirar sí, sí, sí ya los ha mirado venga, que sí, que sí, que los ha mirado vale ahora, vamos a coger los 24 nabos los vamos a meter por aquí vale no pone cuánto nos pagan los nabos aquí por lo menos, ¿no? enviar, ordenar cerrar que rico sabor a vinagrado muy bien, pero no pone nada más bueno, pues 24 nabos producto en depósito perfecto, ahí lo tenemos así que ahora vamos a venirnos aquí y abren a las 10 son las 8, vale ahora vamos a ir para allá vamos a plantar estos poquitos que tenemos por aquí con lo cual vamos a necesitar la azada por si acaso la pillamos la oz la oz la azada vale, eso es ok me deja plantarlos ah, vale aún me deja plantarlos perfecto sin problemas vale evidentemente si comprásemos abono entiendo que nos saldrá de mejor calidad y nos saldrá luego para vender más caros pero claro, como uno tenemos abono pues de momento a los rudos vale bueno, pues ya son las 10 así que entramos en la herrería de Ferran Ferran, atiéndeme ya vamos Ferran vale, lo meto que haces aquí si, si, necesito alguna cosa mejorar herramientas vámonos vale, el caso está 30 bloques de piedra tenemos 30 bloques de piedra tenemos 30 bloques de piedra no los he contado la verdad espero que sí y 30 de mineral tenemos 30 de mineral espera, voy a... espera, no importa crack o sea, que hagamos el ridículo ¿sabes? tengo, tengo, ¿no? 30, 33 vale, vale, vale y 53 perfecto, no hay ningún problema venga, dale cañita venga, vamos a mejorar herramienta ¿qué mejoramos? mejoramos el pico para poder cavar más cosas y que nos cueste menos cantidad porque de hecho es una cosa muy interesante para poder mejorar el resto vale, yo creo que sí que el pico es una buena opción mochila, caja y almacén ah, o sea, que si lo tengo en la caja o lo tengo en el almacén también me coge vale, 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 vale ¿seguro que quieres hacer pico de cobre? sí, perfecto listo pues lo tenemos ha recibido pico de cobre muy bien ¡eh, nobita! tengo algo que decirte ¿el qué? te acabas de fabricar la mejor herramienta eso parece si solamente usas el movimiento habitual nunca vas a aprovechar el potencial máximo que tiene ¿qué debería hacer entonces? prueba a mantener pulsado cuando la uses, ok? hazlo y podrás almacenar mucha energía y cuando la hayan acumulado por la suelta le libera esta energía de golpe acelera mucho tu trabajo, de verdad vale, vale cuanto mejor sea la herramienta que fabrique, mejor energía vale y podemos dar en un golpe más, ok Ferran, ¿puedo pedirte algo? vaya, si eres nuestro experto en agricultura ¿te importa explicarle a novita cómo se carga la energía? a ver, ya lo he entendido no hace falta, caraca muy bien muy bien pues ya está, ahora solucionado ole con ole bueno, pues después de un día duro de jornada de picar y picar y picar y picar lo hemos conseguido y hemos conseguido bastantes cosas hemos conseguido ya 5 de hierro, hemos conseguido 3 de plata luego he cogido alguna cosilla por el camino como una cola de caballo, un champi he probado la caña, vale y he gastado mi primer pez a la primera es muy fácil, es muy sencillo y ya en el siguiente capítulo nos pondremos directos a ello de hecho, quiero mejorar la caña de pescar incluso ya para el siguiente capítulo y luego estas dos cosas de momento me las voy a guardar para ver quién las necesita y quién se las vamos dando los minerales de cobre ya tengo 36 con lo cual significa que ya podemos ampliar otra cosa más así que vamos al turrón vamos a ir y vamos a probar si efectivamente se puede ampliar las cosas desde el inventario sin necesidad de llevarlas encima cosa que estaría bastante bien de hecho la herrería hoy es domingo lo mismo está cerrada la herrería pero no pasa nada porque igualmente podemos ir a comprar cosillas cosillas para nosotros porque tenemos que plantar más cosas y ganar más dinerete con eso así que vamos a ver la herrería efectivamente está chapada no pasa nada nos vamos y podemos ampliar en cualquier otro momento lo que viene a ser la caña de pescar lo que sí que entramos es aquí dentro donde está su bonita frugencia llamada alma queremos comprar doña alma vale tenemos la margarita que tarda 7 días en florecer vale todo esto es en otra zona tenemos fertilizante es que tenemos 2850 por un lado podría coger la red de insectos y empezar a coger bichos y con esos bichos poder venderlos pero claro a ver a ver a ver a ver vamos a ir poco a poco vale vamos a ir poco a poco vamos a ir viendo las cosas de una en una y con calma la mochila es un 100000 ya llegaremos a ella de momento me gestiono bastante bien de una forma organizada si quiero ir a minar solo me cojo el pico el resto del inventario vacío vale es fácil y simple vas y vuelves a casa de momento en distancia muy corta si no hay ningún problema y así como que cosa queréis ir a pescar solo a la caña de pescar y si tenéis cebo y demás que ya iremos viendo en otro capítulo pues esas cosas bueno dice el fertilizante mejora la calidad del cultivo elegido con lo cual se supone que ganamos bastante más entonces tenemos el nabo que tarda 5 días la patata 8 y la planta de magarzas tarda 7 yo entiendo que contra más tarde más caro luego es porque tampoco me deja ver que cantidad no bueno vamos a comprar a ver semilla de patata si yo compro 10 son 550 vale si ok lo que pasa es que esto nos va a retrasar un poco en el tema del dinero pero bueno si yo compro otras 10 son 440 11 no a ver bueno al final compras lo que te de la gana vale y de nabo no he comprado a ver que no me lie que se me ha ido la olla ya vale hemos comprado vale 11 de patata 11 de magarza y ahora vamos a comprar el nabo y vamos a comprar de nabo eh 10 vale que nos cuesta 300 y con esto nos quedan 1560 tendremos que vender algo para llegar a los 1600 pero bueno no pasa nada esta bien la cosa vale así nos quedamos nos compramos todo esto vamos a ir a la granja vamos a ir a plantarlo como si no hubiese un mañana y a ver a quien le puede interesar bueno ya iremos viendo a ver como conseguimos ver a ver quien le interesa que a quien como y por que y poquito a poco porque de momento vamos a hablar con la gente y solo nos compra productos o nos ven nos compra o nos vende nosotros ya los venderemos con Doraemon Doraemon vale muy bien y para acabar quiero terminar de limpiar un poquito todo esto porque de madera estamos un poco ganinos también piedra también vamos a quitar un par de árboles que aunque se ven muy chulos y demás pues bueno al fin y al cabo pues nos quitan vale tengo 30 así que vamos a hacer aquí un pequeño tiquitaca vale vamos a quitar esto que veis ahora no queremos no queremos hacer nada más que plantar con lo cual nos cogemos la azada nos cogemos esto y nos cogemos el agua vale y plantamos semillas bueno de nabo ya tengo plantadas semillas con lo cual vamos a plantar aquí son 11 no? son 9 vale vamos a hacer una cosa de nabo vamos a plantar esa y esa para empezar vale vamos a poner aquí por separarla por separarla ¿sabéis? por separarla de algún modo vale vamos a ver aguanta novita aguanta que se me duerme el bicho que se me duerme vale nos quedan 5 de estamina vale todo esto lo hemos plantado de patata vamos a echarnos una siestecilla y ahora plantamos un poquito más que estamos ahí un poco caninos echar la siesta a las 7 venga lo suficiente venga para plantar 10 otras 10 regarlo vale va bien la cosa va bien la cosa venga hemos enviado 120 de oro vale es decir que las la la maleza que teníamos por aquí que hemos puesto ahí dentro nos da también orito del bueno así que aquí vamos a plantar por ejemplo la magara la semilla de magara eso es sale duro muy bien aguanta Doraemon aguanta madre mía que se me duerme el bicho 5 otra siesta venga otra siesta plantamos lo último a las 9 venga está bien está bien aguanta Doraemon aguanta por dios se que te levantas a las 7 de la mañana pero aguanta vale aguanta Doraemon aguanta bueno 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 pues ya tenemos a Doraemon tenemos todo ya un poquito bueno me voy a poner aquí al lado Doraemon que me gusta más bueno pues ya estamos con Mega Doraemon aquí vigilando los los cultivos y demás me han quedado un par de cultivos de poner pero es que ya estoy super canino me quedan 2 de energía no quiero echarme otra siesta ya quiero irme a dormir directamente pero voy a dar por finalizado el capítulo de hoy ya sabéis mañana termina de replantar lo que falta ay que va tragando Doraemon bueno quitaré este árbol de aquí bueno este concretamente quitaré este de aquí vale para poder ver bien los cultivos y demás así que espero que os haya gustado el día de hoy en donde hemos visto todo lo que es correspondiente a la mina como se utiliza el pico ya sabéis que los cuadrados normales de tierra se quitan con un golpe y con dos golpes o un golpe fuerte los más azulitos que se ven ahora con el pico mejorado pues un golpe fuerte y ya está te quitas dos de esta mina pero te lo quitas de un golpe lo que te hace es que te agiliza el trámite me le da 2 pues te da 1 ya está pero la estamina al final y al cabo te quita la misma pero bueno en fin no pasa nada ya tenemos muchos cultivos que en una semana cuando crezcan todos pues le vamos a dar bastante caña porque nos van a dar mucho dinerito y ya veremos a ver que pasa con esto así que con Nobita que le vamos a hacer un nombre aquí de a tope infotoke va va vale espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo con más cosas el próximo día seguramente la calle de pescar adiós chao chao y todo por el tiempo x va